Ya estamos de regreso con la segunda parte del enfrentamiento entre Black Templars y Black Templars del Changaro y Gabriel. En este turno 2 del Changaro, en su fase de movimiento, inicia posicionando sus speeders y el drop pod, el cual es desviado un poquito y sin embargo el speeder ahí se queda, no hay problemas. El Dreadnought desembarca del drop pod y se mueve para buscar un ángulo posterior a ese rhino que está cargado con el campeón del emperador y tropas de Gabriel. Sus rhinos, ese de allá, que lleva precisamente al campeón del emperador del Changaro, maniobra en una mejor posición. El Storm Eagle también se mueve para pegar por atrás y comenzamos ya con todas las piezas acomodadas con los primeros disparos del Changaro, con ese Dreadnought por la parte posterior, que falla, pero el speeder se adelanta y pues conecta dos disparos con sus misiles, el cual nada más pega uno y no logra penetrar. Los Volters, Heavy Volters del speeder también abren fuego contra el rhino y un arma menos para el rhino. Aquí tenemos otra vez el Land Raider contra los Terminators, Heavy Volters, fallan los tres re-roll y vuelven a fallar los tres con dos unos y un dos. Ahora, Last Cannon, no, Storm Volters, dos dados, fallan los dos. El rhino ahora contra el Terminators, los Terminators y consiguen hacer un daño. Penetración, bueno, Impacto, sí, si alcanzan a herir, Saving Throw y no hay problema. Misiles ahora de la Infantería, pegan los dos para herir, dos Saving Throws y tampoco hay problema. Siguen ahí, Flamers ahora, los que están cubiertos por el Flamer, son dos, dos Saving Throws y tampoco hay problema. Esos Terminators siguen aguantando. Ahora los Volters normales y, uh, tres heridas, uno se muere finalmente, un Terminator cae. Ahora los Storm Eagle hacia los Terminators, dispara con su Heavy Volter, pegan los tres, Impacto, tres Saving Throws, uno cae, otro más. Quedan dos y ahora Last Cannon contra la misma escuadra, uno solo, pega, nada más necesita de dos para arriba, ahí está y no hay Saving Throws, cae directito. Ahora, Saltos del Changarón, sus Terminators contra el Land Raider de Gabriel y aquí van prácticamente nada más los seises porque el Land Raider hizo una carga en su último turno y no logra hacer nada. El turno de Gabriel en movimiento, llegan sus Speeders, mueve sus tanques para rodear a los del Changarón, acordonándolo muy cerca de su base y finalmente desembarca al Campeón del Emperador y sus tropas de los Rhinos. Ahí están ya apuntando hacia los Dreadnoughts, tratando de proteger y recuperar su base. Todo posicionado, vamos a iniciar con disparos, inician los Landspeeders contra el Storm Eagle y alcanzan a penetrar tres, tipo de daño, uff, pierde las dos armas y además está inmovilizado. Dos Last Cannons y además queda inmovilizado. El otro Landspeeder contra las tropas de Infantería del Changarón, los iniciados, nada más pega uno y uff, dos unos, no pasa nada. Ahora los misiles del mismo Landspeeder, pega uno, para penetración, una herida y es automático. Ahora, los Terminators con sus Storm Volters, penetraciones, tres unos, no pasa nada, no le hacen nada a esos Terminators. Ahora el Land Raider contra el Rhino, Last Cannon, cinco, pega, hace un Glancing Hit y sería, no puede disparar la siguiente ronda. Ahora, ahora vamos al otro Land Raider y el Last Cannon pega para penetrar, ve aquí la cosa. Y sí, uno de penetración sería destruido. El Land Raider del Changarón queda hecho pedazos. Ahora, el otro Last Cannon contra el Rhino, pega definitivamente, penetración, uff, ahí ya sí, se ve muy corto. Ahora el otro Last Cannon falla, pero tiene re-roll y vuelve a fallar y ahí se queda Gabriel. Ahora el Rhino, hacia, apunta, ilumina al Dreadnought y el Dreadnought dispara su Last Cannon contra el otro Dreadnought. El Last Cannon pega. Wow, muy buen daño. Y sería que pierde un arma, sin embargo el Changarón pasa el saving throw y no le hace nada. Los misiles del mismo Dreadnought pegan, penetran y nuevamente el Changarón pasa el save. Ahora los iniciados contra el Dreadnought, los misiles, pegan y no alcanzan a hacer nada. Ahora, pues será ahora cuestión de asaltos. Dos asaltos tenemos en este turno. Comenzamos con esa escuadra. Son simultáneos, así es que inicia Gabriel. Estos son los que están lastimando, pero el Changarón pasa... No, no pasa el saving throw, son dos y mueren automáticamente. Ahora el Changarón ataca de regreso. Y logra causar cuatro, cinco, seis, seis saving throws. De cuatro y mueren dos, serían dos y dos parejos. El Changarón gana el asalto, eliminando por completo a la escuadra de Terminators. Y ahora la otra escuadra de asaltos. Iniciamos con el campeón del emperador contra el Dreadnought. Sus cuatro ataques, pegan tres. Penetración, falla nada más uno, serían dos. Y prácticamente estaría destruido. Si no es porque el Changarón le puede decir, rerolea ese dado porque es venerable su Dreadnought y lo logra salvar. Ahora vamos con los movimientos del Changarón en el turno tres. El Changarón coloca sus refuerzos. Un nuevo Landspeeder que se desvía siete pulgadas hacia terreno difícil. Logra pasar la tirada de terreno difícil, no tiene problemas. De refuerzos llegan sus Terminators casi contendiendo el Headquarters de Gabriel. Ahora el Rhino intenta moverse. Una tirada para ver si no queda inmovilizado. Y sí, efectivamente, el Changarón queda inmovilizado con su Rhino sacando un uno. Bueno, continúa con sus movimientos. El Changarón se disputa entre marcar como objetivos los tanques pesados de Gabriel o posiblemente las Infanterías, que son las que pueden controlar objetivos. Iniciamos disparos y efectivamente apuntando contra las Infanterías con Heavy Bolters. Alcanza a penetrar con dos. Y es nada más al final un Saving Throw y no hay problema. Se salva el iniciado. A continuación, Storm Bolters del Drop-Off. Alcanza a penetrar uno, pero pasa el Saving Throw. Ahora, el Speeder con misiles. Nada más alcanza a entrar uno, pero tiene re-roll. Y pegan los dos penetraciones. ¡Ah! Ese hay que tirarlo otra vez. Y uno es estuneado. Y ahora el otro Speeder recién llegado del Changarón dispara contra el Dreadnought. Primero los misiles fallan, roleo, pegan los dos. Penetración. Ambos logran penetrar. Y destruido ese Dreadnought se va para abajo. Ahora los Terminators disparan con sus Storm Bolters contra los Iniciados. Alcanzan a pegar cuatro de ellos, penetrar. Y Saving Throws se muere uno. Ahora los misiles. Pegan los dos, con cincos. Penetraciones. Y uno más cae. Finalmente llegamos a los asaltos del turno del Changarón. Este es el único asalto que se va a jugar. Inicia Gabriel contra el campeón del Emperador. Pegan todos. Ahora para penetrar fallan dos. En penetración de hecho nada más fallaban con unos. Y... ¡Au! Sería destruido. Pero el Changarón le dice que lo rerollee y queda inmovilizado. Ahora Gabriel sigue con sus otros Iniciados. Pega. Logra hacer daños y penetración. Pero el Changarón también hace que lo rerollee y nada más queda inmovilizado. Vamos ahora al turno cuatro de Gabriel. La situación se pone compleja. Gabriel tiene mucho poder de fuego aún. Pero no tiene ya unidades completas o a distancia para poder tomar objetivos. En cambio el Changarón tiene las unidades ya a la puerta de los objetivos de Gabriel. Su Headquarters. Pero ya no tiene poder de fuego. Recordando nada más las reglas de Gane. Aquel jugador que alcance a tomar el Headquarters del enemigo gana un punto de victoria. Y también si logra defender el suyo gana un punto de victoria. Hay grandes posibilidades de empate aquí. Veremos qué sucede en el siguiente video. En la parte 3. En la conclusión de esta gran batalla entre Gabriel y el Changarón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!